Es el año 1862. El licenciado Benito Juárez García instruye al general Ignacio Zaragoza a preparar la defensa de la patria. Justo en la madrugada del 5 de mayo, los franceses abandonan Amozoc y se trasladan a Puebla, cubriendo la desembocadura del cañón en la Hacienda de los Álamos y de esta manera permiten el acceso al valle de las tropas francesas. El ataque, a cargo del general Lorenzés, estaba planeado con 6.000 hombres. Existían dos batallones de suavos con una batería montada. En el frente, los ingenieros se encontraban preparados con explosivos y listos para escalar muros. Contaban con el batallón de fusileros de marina, el batallón de cazadores de a pie. De lado mexicano, las tropas equipadas con 5.000 hombres. El general Felipe Berriozábal se encontraba cerca de los cerros de Loreto y Guadalupe. Su misión, cubrir el camino de Amozoc. En tanto que la brigada del general Negrete estaba compuesta de tres cuerpos, ocupaban los cerros de Loreto y Guadalupe. Cubrían ambas colinas. El general Zaragoza estaba con la brigada de Oaxaca. Esta brigada se encontraba compuesta de tres cuerpos, los cuales estaban al mando del general Porfirio Díaz. La ciudad se cimbró al oír la campana mayor de la catedral. El sonido anunciaba el inicio del combate. En el colegio del estado, las aulas se cubrieron de una gran soledad, pues los alumnos solicitaron armas al general comandante de la plaza y con valor ocuparon las trincheras. El general Zaragoza ordena al general Negrete avanzar a las faldas del cerro de Guadalupe, por donde amenazaba atacar el enemigo. Batallón de Puebla, indígenas serranos de Tetela, Xochipulco y Zacapuaxla heroicamente atacaron. Pero en la retirada, el coronel Méndez salió herido, quedando al mando el coronel Ramón Márquez Galino y como mayor, Juan Crisóstomo Bonilla. Envueltos en humo, solo se escuchaban los estruendos y gritos de vencedores y vencidos. Al desplomarse la fuerza francesa, se despliegan hacia Rementería, perseguidos por los cerrarios. Las armas nacionales se cubrieron de gloria, pero la batalla aún no cesaba. El general Zaragoza ordenó al general Negrete que se situara entre los dos cerros. Los fuegos volvieron a romperse. El enemigo avanzó con rabia. La lucha volvió a darse con ardor desesperado. La columna francesa ganaba terreno, pero las tropas mexicanas, granadas en mano, balas razas de cañón, piedras y bayonetas atacaban al enemigo. Instantes sangrientos para mexicanos y franceses. Resultados inesperados al concluir la batalla. El dispositivo, aún con su mal equipamiento armamentístico, lograron derrotar al ejército de una de las primeras potencias europeas. La noche del 5 de mayo, la ciudad no descansó. Las calles parecían hablar, vitoreando a la república, a la patria.